Tengo que informarles que hoy salió el newsletter y la información que van a encontrar dentro de estas noticias son las siguientes. 1. Fecha de finalización de la primera etapa de implementación. 2. Todo sobre el blockchain público de OneEcosystem. 3. Enorme comercio que se une a DealShaker. En la noticia número 4, una vacaciones de ensueño para los mejores. Y en la noticia número 5, nuevas recompensas por calificación. En la noticia número 6, validez de los códigos recordatorio. Y en la noticia número 7, nuevas opciones de retiro. En la noticia número 8, formas de pagos disponibles. En la noticia número 9, grupos, perfiles falsos, advertencia. En la noticia número 10, llamado para todos, Cal for All. Nuevo correo electrónico. La información detallada de este newsletter queda en el enlace de este video. Recuerda suscribirte al canal, regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos puntos y lo importante es que estés con la información que viene directo de la compañía. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.